¿Cómo están familia? Miren, fíjense que aquí ya es de tarde, fíjense que aquí tengo ahorita un destrabe en esta mesa porque, fíjense que yo me puse a arreglar por lo menos una silla, fíjense, porque, pues sí, es que ya quiero arreglar las sillas, miren, y solo una nada más he podido arreglarla, apenas una nada más, porque se me acabó el plástico que tenía ahí, necesito ir a comprar más plástico, entonces, miren, aquí andan los, estos, ¿ves? aparte de rodillos, miren, miren cómo me quedó la silla esta, el tapizado, pero ahí la estoy cuidando, porque ya saben que estos perritos, ellos les gusta, ustedes, les gusta este, fregar las sillas, porque todo eso me lo han fregado, pero miren, así me está quedando esta, miren, la primera silla que he arreglado ahorita, ustedes, ahorita, y, pues sí, y luego, pues allá tenemos la otra silla, miren, que estos me la mordieron de la, de la parte de ahí, del, de la cosa ahí, de un lado de la silla, miren, fíjense que, ay, perdón, los voy a pasar aquí, fíjense que como estos, miren, aquí le estamos haciendo ustedes un invento ahorita, y miren, que les no digo, miren, pues, les digo que, que estos me fregan la silla, esta silla todavía está buena, miren su tapiz, pero ahí estoy viendo que no me la vayan a fregar, miren donde Jesús, donde Jesús, me van a creer, así es que, a ver, cómo me queda esta silla, este invento, este arreglo, porque es que, ustedes dirán, esa silla vieja, ya tiralas, pero es que no, hombre, me la regaló mi mamá y yo, pues como me han, me, una, una cosa que, pues, me gustan, y otra cosa que ella me las dio, entonces estoy tratando, pues, de seguirlas usando, de arreglarlas lo mejor que se pueda, pero miren el es nadie, ya voy a quitar esa silla de ahí, porque si no, estos, olvídense, fíjense, les iba a contar familia, miren cómo está aquí, miren esa gran negrura, familia, fíjense que, yo no sé qué está pasando, fíjense, miren, y de repente, si ha venido ese poco de nubes enormes, y se ve una oscuridad ahí al fondo, bien oscuro, oscuro, como que si va a venir un gran tormentón, como que si va a venir un tornado, ay, no se entiende, fíjense, y eso es sólo esa parte de allá, fíjense, sólo esa parte de allá, porque miren, a este lado, ya les voy a enseñar, a este otro lado, porque miren, a este otro lado, se ve limpio ahorita, está un poco limpio, miren, pero esa negrura, ustedes, miren, miren, todo aquello, ahorita, ahorita, apenas está oscureciendo, aquí ya, que son, las ocho, van a ser de la noche, entonces, miren, aquí, ustedes, miren, de repente, miren, se ha puesto esas grandes nubes, y fíjense que lo raro de la situación, que yo noto que cuando muere gente, cuando mueren personas, yo he notado, no sé ustedes, yo he notado, que se pone así, con esas grandes nubes, con esa, se nota como una tristeza, se siente como una tristeza, los árboles, así como, como todos, así como tristes, ay, yo no sé, bien, bien raro, fíjense, yo, 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 pues sí, este, siento esa situación, fíjense, no es que sea bruja, ni nada de eso, simplemente que, no sé, uno como que siente algo así, bueno, yo, así, así siento, bien, bien raro el clima, pero bueno, ni modo, así está esto, por ahí, por aquí, miren, aquellos, ahí andan, corriendo, ya, miren, miren, ahí andan ustedes, miren, la Ibi, hoy, si la pobrecita Ibi, bien peloncita, ustedes, miren, fíjense que, hasta más delgadita, miren, miren, fíjense que la Claire, había desconocido a la Ibi, ustedes, no la conocía la Claire, miren, pues, esa Claire, no la conocía la pobre Ibi, ustedes, ay, no, pobrecitos, pero, pero es que, pues, la peluquearon bien, ustedes, a ella, entonces, yo voy a meter esta tía aquí, miren, ahí anda el primero, no es nori, entonces, yo voy a meter esta tía aquí, para que, supuestamente, estos no se metan a, a, a fregarme la, 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 la silla, que el tema se ha arreglado, miren, por eso tengo aquí, ahorita, un solo desastre, mi pobre mesa, miren, ay, no, pero, pero es que me urge arreglar ya mis sillas, ustedes, mañana, si tengo tiempo, voy a ir a comprar más carpetas, porque, esta carpeta clarita, miren, la estoy poniendo, y yo que no tenía, pues, solo un pedazo, miren, y este no me alcanza, ya, ya es un pedazo que ya no sirve, entonces, vamos a tirar la basura, aquí, aquí están unos pedacitos de, de basura, entonces, miren, aquí, ahorita, miren, voy a tirar esto, miren, aquí tengo mi silla, ustedes, miren, yo aquí ando así, ustedes, ay, miren, que negrura, se ve, ustedes, yo creo que, será que va a llover, ay, yo no sé, pero este clima está como, ay, este clima, aquí, ustedes, está como, como de susto, miren, allá, ya les voy a enseñar, les voy a dar la vuelta, miren, permítanme, miren, de aquí se ve un poco mejor, miren, miren, ay, no, miren, que este, hasta miedo va, miren, y luego, como yo aquí vivo en las montañas, ustedes, quizás, por eso se ve también así, y bueno, que cuando hace frío, cuando ha hecho frío, sí, aquí se pone, pero ahorita no estamos en época ya de frío, ya es un tiempo más calientito, pues, miren, como se ve, ustedes, unas grandes nubes, exageradamente grandes, así es que miren, la peludita de la Iri, miren, aquellos quieren jugar, pero la peluda, miren, 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 miren miren bien peluqueada bien peluquedita hasta más delgadita oigan estos son unos pastillosos entonces familia se cuidan yo aquí toda como despeinada ando ahorita ahí está la silla la voy a guardar allá la voy a meter en su lugar esta clara es una gran bullista entonces voy a meter esta silla la voy a acomodar aquí porque si no es la única buena silla pero de aquí pero de aquí miren pregada la silla así es que ahorita la voy a meter aquí porque van a tener espacio aquí donde meterse y seguir fregándome más la silla de los que ya son bueno de los que ya están arruinadas pero miren ahí voy poco a poco las voy arreglando así es que bueno familias se cuidan ahí estamos pendientes otro día más fíjense que aquí ya ay miren yo todavía es peinada ustedes miren aquí ya ya son las 8 de la noche ahorita ya es tarde pues aquí miren me voy a sentar un rato en la hamaca porque fíjense que aquí les voy a hacer compañía a los perritos y como estaba haciendo un gran viento ahora ustedes miren por eso yo sacudo la hamaca porque mucha tierra ha caído ahorita miren allá andan aquellos miren miren allá andan miren ellos así les gusta así les encanta que uno esté aquí bueno entonces familias se cuidan ahí estamos pendientes otro día más gracias por estar ahí y yo pues aquí me voy a quedar con los perritos aquí ahorita que ya casi ya casi se pone más oscuro ya casi ya casi bueno hasta luego bye